Universidad Católica, Nelson Tapia, el 2, el 2, Andrés Romero, el 5, Miguel Ardiman, 14, Raimundo Tupper, 7, Nelson Parraguiá, 6, Mario Lepe Capitán, 13, Rodrigo Gómez, 21, Ian Magníbal, 9, Alberto Acosta, 10, Néstor Gorosito, 11, Marcelo Bartichotto, director técnico Manuel Pellegrini, suplente, Patricio Toledo, el 1, el 8, Ricardo Lunari, el 15, Max Miller, el 19, Lucas Turi, el 23, Juvenal Olmos, Mario Sánchez es el capitán del encuentro. Vamos a ir con la formación de Universidad de Chile. Sergio Vargas en el porte, con Cristian Castañeda, el 2, 16, Cristian Traverso, 3, Luisa Barca, 19, Cristian Romero, 6, Luis Murri Capitán, 7, Esteban Valencia, 8, Patricio Mardone, 18, Rodrigo Gómez, 10, atención, la sorpresa, se decía que jugaba Víctor Hugo Castañeda, juega Oscar Román Acosta, con el 10, 11, Marcelo Sala, director técnico, Corche Sosías, la banca de la 1, Nelson Corche con el 12, Juan Carlos Ibáñez con el 9, 14, Víctor Hugo Castañeda, 5, Miguel Ponce, 22, Víctor Bascuñal, juez del partido, Mario Sánchez, quien será secundado en las líneas por los... El arbitra de este partido, le deseamos mucha suerte. Se inició el partido, tocó golven para Salas, Salas para Cristian Castañeda, cruza para la izquierda, Oscar Román Acosta, en su propio terreno, la maneja con la subida, el Romero, pasó a la mitad del campo, sigue Romero, dejando hombres en su camino, Marcelo Salas, a lucharle, Romero con Murray, viene por la derecha Castañeda, cortó Raimundo Tupper, con algo de fortuna, y a McLeave, McLeave con la costa, Cristian Romero, rebotó en traverso, vamos a repetirle... Ahí va Cooper, el centro, Mardones es el que remata, hace fuera del campo. Y quedaba solo, Alberto Acosta, ejecuta Grosito, hay un cabezazo, gol, gol de Católica, Miguel Arneman, Miguel Arneman, cabeceo en el segundo palo, Alberto Acosta, pivotea Acosta, el segundo palo, ahí está el pivoteo, y aparece en el otro sector, zambullándose, Miguel Arneman, el número 5, y abre la cuenta, a los 12 minutos, para Universidad Católica. Estamos repitiendo, estamos repitiendo, muy sin ángulo, y ahí está, ahí está la toma ideal, allá está. Con Abarca salta, Acosta le gana, pivotea, evitando así que Vargas pudiese tomar la pelota, y Arneman se zambulle en otra toma, ahí está, se zambulle para el 1-0 para acá. El partido estaba muy, muy parejo, cuando vino este lanzamiento de China, ahí estamos en su otro ángulo. Rantichotto con Magniven, arranca Magniven, corta Luis Abarca. Reymundo Tupe, para Magniven, un golosito, ahora buscó Acosta, a ver si llega Romero, llegó Acosta, dejó en el camino Romero, Acosta, gol, gol de Católica, un golazo, borosito para Acosta, y Beto la mató con el pecho, se hizo un autopase, y mató en el primer palo, para el 2-3. Ahí está Borosito en el pase, el control dirigido de Acosta, para anular, por sobre su cabeza, Cristian Romero, pierna izquierda para la construcción, pierna derecha para el finiquito, y todos, inclusive Sergio Vargas, esperaba el segundo palo, y Alberto Acosta decide, ahí estamos repitiendo la acción, anula Romero, la acomoda con la izquierda, pierna derecha, y al primer palo, ahí es donde pone la pelota de Alberto Acosta, para el 2-0, para Universidad Católica. Un golazo, su gestación, lo estamos repitiendo, el autopase de Acosta, y lo más difícil para el arquero, Néstor, va al remate cruzado, Sergio Vargas, la lot, y le pega el primer palo Acosta, para el 2-0, en los momentos en que mejor jugaba a Universidad de Chile, pero así es el fútbol. Tiene Burri, va por el descuento la 1, Acosta, hay infracción, estamos repitiendo el gol desde otro ángulo, movió Acosta para Corosito, Corosito con Bartichotto, este con Rodrigo Gómez, Andrés Romero, Romero con Lepo, con la izquierda, va McNivel, picó Acosta, acestando a Barca, pero después en el camino Acosta, va por el medio, Corosito, perdones, Luis Burri también, buena posibilidad para la U, Vargas adelantado, corrió el pato azul, tiró, rebote la barrera, la tiene a Barca, la quiere abrir, la abrió, no llegó Tupel, se pasó, muy buena jugada, Cristian Castañeda, el pase atrás, lo lento remate, gol, gol de la U, Patricio Marrone, gran jugada de Cristian Castañeda, el pase atrás, ahí está, Cristian Castañeda, el pase lleno de talento, la pelota de primera, el pato de Marrone, en el palo bajo, para el descuento de la U, en los 12 minutos del segundo tiempo, Patricio Marrone, Neto Vizela, ahí está el enganche, de Cristian Castañeda, el pase atrás, y entre piernas y manos, que lleva el pase por el medio para Acosta, la pelea Lunari, Lunari con Lepe, Gorosito, Lepe ahora, esto con Bartichotto, busca a Gorosito, busca la personal de Bartichotto, pasó, llegó Acosta, el pase de Gorosito, rebató a Gorosito, gol, gol de Católica, Bartichotto, Gorosito, gol, golazo de Néstor Gorosito. Gran jugada colectiva, Bartichotto logra superar a Cristian Castañeda, acaba la pelota limpiamente, pero la gana, y ahí, la calma suficiente para ver venir a Gorosito, y este, pierna derecha, Alcanza con la mano derecha, Sergio Vargas, a llegar a la trayectoria de la pelota, pero la potencia que le dio Gorosito al balón, supera al arquero azul, y es el 3 a 1 para Católica, estamos Bartichotto, otra vez, y ahí está, pasa entre las piernas de un jugador de la U, el impacto de Gorosito, desde otro ángulo, la misma jugada, Bartichotto la pausa, y como viene, el toma con empeine, la mano de Vargas hace que se eleve, ahí está otra visión, lo solo que estaba Gorosito, y la justeza del disparo para el 3 a 1. Me pareció sorprendido Vargas, un remate un poco lógico, para un arquero de su categoría. Yo creo que el pasar por entre las piernas del jugador, le demoró la visión a Vargas, de la trayectoria definitiva de la pelota. Y justo en la jugada previa, se había como recompuesto el medio campo del Católico. Se ordenaron mejor entre el otro. Ganó Traverse. Llegó Romero. Víctor Hugo Castañeda, para Valencia. Baja Olmos, sigue Lepe. Le quitó Mario Lepe. Mario Lepe con Olmos. Olmos con Lepe, Lepe con Gorosito. Olmos. Olmos con la costa. Se fue a costa, se va a costa, se va a costa. En el cuarto tirón, gol. Gol. Gol de Católica. Alberto Costa, ha liquidado el partido. En los 44 minutos del segundo tiempo. Ahí está la habilitación de Olmos, a costa que gana a Cristian Castañeda y a Traverso. Y ahí pica. Lo ve, lo mira a Sergio Vargas, y ahí está, desde otro ángulo la misma jugada. Ahí es donde se dedica a mirar a la rica. Hace todo como que va a jugar a la derecha de Vargas, y juega la pelota a la izquierda. Ahí, en esa media vuelta, anula dos. Va solo. Hay incidentes en la cancha. Estamos repitiendo el cuarto gol de Católica. Abarca, aparentemente persigue a Rodrigo Gómez. Menos mal que lo lograron frenar. Nada que ver esto con el partido. Nada que ver, absolutamente. Hasta ahora había sido todo dentro de lo futbolístico. y conociendo a Luis Abarca, conociendo su trayectoria, su manera de sentir y pensar. Tiene que haber existido alguna provocación. que de repente es lógica en este tipo de partidos, pero hasta el momento no se había presentado. Sergio Vargas, calmando y juntando a los jugadores de la Chile para salir lo más rápido posible de esta situación. Bueno, luego tendremos un completo informe de todo lo que ha acontecido aquí en el Estadio Nacional por el Grupo 3 de Copa Libertadores de América, en que Católica prácticamente ha ganado por 4 a 1 a Universidad de Chile. Luego en Tele 13. Y vemos también a Jorge Socia y a Manuel Pellegrini y a los dos entrenadores. Bueno, esto es el espíritu que debe reinar. Y Acosta llamando a la hinchada de Católica. ¿Qué fue lo que provocó esta situación, Néstor o Alberto? Luego del gol, algunos entredichos. Especialmente la la rabia de los jugadores de la Uber era con Rodrigo Gómez, porque a él lo corrieron todos. Lo corrió Vargas, lo corrió Luis Abarca, todos corrieron a Rodrigo Gómez. Entonces, él es el centro del huracán. El partido está definido. Hay que esperar que tengamos un final normal. El árbitro rodeado por carabineros para que con sus colaboradores, si es que tiene que tomar alguna determinación, la tome el árbitro en forma absolutamente tranquila. la fuerza pública, carabineros, se retira del campo, lo que anuncia la vuelta a la normalidad. Que nos alegramos. Aquí está Acosta ganando otra vez entre dos hombres la pelota para conquistar el cuarto gol para Católica. A Vargas, tarjeta amarilla. Tiene roja, tiene amarilla. Se ha causado doble amarilla. Estamos repitiendo mientras tanto el cuarto gol de Católica. La expulsión de Sergio Vargas. Minuto 48 de la segunda fracción. Se me ocurre que Rodrigo Gómez era el... Así es, también se va expulsado Rodrigo Gómez. No, a Romero le está mostrando... Gómez. 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 Me parece que Gómez, sí. Ah, sí. Ahí los propios jugadores de Católica echan a Rodrigo Gómez a los camarines. Se va Vargas. Y la U ya hizo los tres cambios. Pero puede ingresar Nelson Cosio. Dos. Y ahora el árbitro tendrá... Me da la impresión que esperar. Podría ingresar Cosio, ¿sí? Se va Goldberg, parece. Está lesionado. Sí, pues son... Esta es la reglamentación anterior. Ah, dos cambios y el alquiler. Ahora, a partir de junio va a ser tres cambios derechamente. Salió Goldberg. y sale cojeando de su pierna izquierda. Se reanuda el partido. Un epílogo lamentable en un encuentro que durante 89 minutos fue correcto. Con las asperezas propias de un clásico por todo lo que estaba en juego. La pelota la tiene Cristian Castañeda. Por la izquierda Cristian Romero. Lo corre Lunari. Se va Salas. Va Parragué. Parragué con Lunari. Lunari con Acosta. Acosta con Lunari. Lunari con Romero. Cualquier parte. La tiene Valencia. Siempre quiere jugar. Valencia con Cristian Castañeda. Cortó el ep final. Final ha clasificado Universidad Católica a la segunda fase de Copa Libertadores al derrotar a la U por cuatro goles a uno. A los doce del primer tiempo Miguel Ardiman. A los treinta y ocho Alberto Acosta el primer tiempo. Descontó Mardones a los doce del segundo. En el segundo periodo Néstor Grosito a los veintitrés y Alberto Acosta a los cuarenta y cuatro establecieron el marcador final. Católica cuatro Universidad de Chile uno Universidad Católica prosigue en Copa Libertadores de América. Ahí está los momentos finales en la celebración de la gente católica muy comprensible porque de estar prácticamente eliminados y eso que importante un poquito. Muy rico el romero y ese es el epílogo que queríamos. Y eso es como se jugó la mayor parte del partido salvo pequeño incidente. Felicitaciones a Mario Sánchez desde hoy podemos contar con un árbitro a nivel internacional y para grandes cosas. Gracias a la U y a la Católica por este partido salvo ese pequeño Manchocchi. ahí está el abrazo de Lunari con Lepe y los festejos que le permiten a Católica seguir en Copa Libertadores de América para segunda fase. El saludo del hombre que liquidó el partido. Ahí está la repetición y el derechazo para el cuarto de la Católica. Muy bien concluye esta transición.